...pero de todos modos lo que queremos saber es qué hay de real con esto de un posible caso de dengue en nuestra ciudad. Marcelo Dauvian es el director administrativo del Hospital Inopiniero y está en línea con nosotros. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día Daniel, ¿cómo estás? Bueno, ¿es esto real? Sí. Ajá. Sin alcanzar ningún tipo de alarma. Sí, nos informan de la región sanitaria de un caso positivo de dengue. Ajá. Que el paciente está de alta, así que por eso quiero transmitir la tranquilidad del caso. Ajá. Que este caso positivo implica un segundo análisis, que se está enviando el día de viernes a Pergamino, para ver si el paciente, el caso de dengue es actual o era un paciente que ya tuvo dengue y saltó en este análisis de obra. Ajá. Eso se puede saber. Ajá. Con lo cual, vemos qué acciones hay que tomar. ¿Pero hay manera de que la enfermedad se vuelva a reactivar, Marcelo, o que no se hayan detectado los síntomas con anterioridad? Ajá. Y puede ser que se ha pasado como una gripe y se ha sacurado. Ajá. 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 Lo que más quiero transmitir es la tranquilidad de que el paciente está de alta. Claro. Si no es que es una persona que esté internada en el hospital. Que esté internada, que estamos corriendo atrás del mosquito. Estamos igualmente, vamos a trabajar en la zona que fue a pescar, se va a trabajar, ya le informamos a Zonosis, ya se está trabajando en forma preventiva, pero... Esa es una fumigación del lugar y demás. Claro, se corrió el paso, se fue fumigado a todo lugar, aunque 14 días después, son normas que tenemos que cumplir, pero lo más factible es que ese mosquito no se ha transmitido más. Porque tendríamos que tener más casos. Y igualmente se hacen todas las medidas de cierre del caso. Cuando decís 14 días, ¿es porque más o menos ustedes tienen un estipulado, o sea, una fecha en la que habría empezado con los síntomas esta persona? Mirá, ayer me informó la doctora Gaetano, que es la infectóloga, que es a quien le informaron a ella. Ahora estoy llegando al hospital para ver exactamente cuándo fue internado, cuándo fue visto el paciente, cuándo fue tratado el paciente, y en base a eso vamos a saber exactamente... Yo voy a saber, la doctora seguramente lo debe saber, cuándo fue la... cuándo estuvo tratado acá en el hospital. Yo ese trato no lo tengo porque la confirmación fue ayer a las 7 de la tarde. Ajá. O sea, ayer se confirma, digamos, la sospecha de la posibilidad de que sea un caso de dengue. No, ayer se confirma el caso de dengue. O sea, lo que era para ustedes, una sospecha que ha confirmado ayer. Que ha confirmado ayer. Y, ¿cómo es? Y lo que estamos ahora es, en el segundo paso, a ver si se contagió acá, o un contagio viejo y saltó de este análisis. Eso es lo que estamos haciendo. Lo extraño es que si esta persona ya había sido atendida en el hospital previamente, ¿cómo no se había detectado antes, o por lo menos alguna sospecha? Sí, muchas veces hay muchos casos, muchas patologías similares que conllevan a eso. Y como acá, a ver, se empieza a sospechar, a ver, siempre se sospecha, pero firmemente cuando hay un caso. Cuando ya hay un caso, entonces empieza a apuntar mucho más cuando hace un control, a ver si coincide o no con un caso de dengue. Acá como no había ningún caso, seguramente sospechaban de varias cosas. Y bueno, fue dengue, pero... Pero, ¿y de todos modos no se hacen los estudios? Digo, más allá de que no haya brotes o lo que sea. Sí, sí, por ahí, y con su ator. Bueno, pero antes, antes, cuando se atendió el paciente, no era, digamos, cuando se van descartando posibles enfermedades, ¿no se debería hacer análisis de todos modos? Digo, como para, bueno, que no pasara esto. Eso saltó ahora el resultado del análisis que hizo en el momento. Tarda días, el análisis tarda. Pero esta es la información que tuvimos cuando se atendió en el momento, cuando se sospechó. Ahí se hizo el análisis, se mandó a Pergamino, que es donde analizan esto, y la respuesta que tenemos de Pergamino. Eso es lo que se hizo. Lo que pasa es que, como el paciente se curó, no pasó nada, digamos, se sospechaba de que no. Pero, bueno, la verdad es que se dijo que sí. Sí, de todos modos, ante un estudio médico de estas características, los resultados deberían ser inmediatos, porque fíjate lo que conlleva ahora toda esta situación, ¿no? Más allá de que la persona puede estar bien de salud y demás, pero, digo, no deja de ser un riesgo. Sí, la realidad es que es una realidad de análisis que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo, que no se pueden acelerar los procesos de control. Pero, sí, muchas veces se corre riesgo. La verdad es que en este caso, por ahora no, porque no ha habido ningún otro caso que haya dado positivo, pero estas son luces de alarma que se prenden y ahora trabajamos con esas luces de alarma prendidas. Marcelo, lo último que te pregunto, bueno, obviamente esta persona está, como ustedes lo acaban de escuchar a Marcelo Daudián, el director administrativo del hospital, un caso que se confirma de alguna manera, lo que ahora se trata de determinar si es un caso antiguo o si fue un contagio reciente. Obviamente se van a aplicar todas las barreras de contención en estos casos y demás. La persona no necesita permanecer internada. No, no, la persona está de alta. Está de alta, está en su casa, no necesita para nada. O sea, eso se descarta, digamos, que tenga que ser internado en el hospital ahora. Que tenga que ser de lado, exactamente. Lo último que quiero preguntarte, ¿hay una persona que fue detenida en el día de ayer por la tarde con custodia policial? Sí, sí, sí. Es una persona que estuvo la semana pasada internada detenida. ¿Puede ser que esta persona se evaluaba la posibilidad de un traslado a un centro de atención a personas con alguna cuestión de insanidad? La semana pasada, mientras estaba detenida, en el transcurso de la internación que estaba detenida se le dio la libertad, la libertad, casi son libertad, y en ese caso al disminuir su control el paciente se escapó del hospital. ¿Se escapó del hospital? Sí. Hay pacientes que por su patología son relacios a quedarse. Sí. En cierta patología. Una persona violenta, ¿verdad? Sí, en casos de enfermedades sociales es muy complejo cuando no quiere tratarse de dejarlo internado, son patologías complejas y uno no puede retenerlo, como es, contra su voluntad o retenerlo custodiado a una persona que se da las 24 horas y la redacción fue en el hospital y ayer le hicieron otra causa y ayer me llamaron de policía al tipo 7 de la tarde que lo encontraron a cada persona y la jueza hizo una orden de detención y de internación en el hospital hasta conseguir una operación psicológica y se consigue la internación. ¿La detención la llevó a cabo la policía en su domicilio? No lo sé, a mí me llamó la policía que tenían la persona y que lo traían para el hospital. ¿Por qué? Lo que nosotros teníamos como información ayer es que la policía había hecho un procedimiento aparentemente en el domicilio y que hay unas sospechas de un posible caso de abuso. Ese rumor también lo tengo, por eso la orden de la detención inmediata, porque no es por lo mismo que estaba detenido la otra vez. No, no, por supuesto. Las causas anteriores, por lo que pudimos saber, esta persona tiene varios casos de violencia, hasta incluso intrafamiliar. En su momento creo que también la policía había intervenido en un caso donde, bueno, creo que había agredido a un familiar y demás. O sea, ya había sido en alguna oportunidad también detenido y es por eso que se avanzó con todo esto para una posible internación. Pero la pregunta era si el resultado final de todo esto, además de esa internación prevista por la justicia, tenía que ver o estaba relacionada con una causa posiblemente de abuso. Tengo ningún rumor, pero no tengo la confirmación. Creo que la orden de detención es por eso, por un posible caso de abuso por allá. ¿Está con custodia policial? Está con custodia policial, sí, sí. Marcelo, ¿es el único detenido que tiene el hospital con custodia policial? No, hay otro detenido, hay otro detenido. Están en la misma habitación los dos, con un solo, con un solo, digamos, para tratar de solventar, no tener muchos oficiales detenidos en uso, digamos, en el hospital que no estén en las calles. O sea, ¿dos detenidos y con un solo oficial? Sí, pues están, los detenidos pueden estar, como dicen, condiciones, pueden estar sujetos en sus camas, digamos. Se puede controlar de esa manera. ¿Por Dios, si ya se les escapó una vez? Pero esa persona no estaba, había dejado de estar detenida. Cuando se escapó, la persona había dejado de estar detenida. Sí, sí. Estaba internada, era un internado más. Sí, bueno, de todos modos, haya estado o no haya estado detenido, con los antecedentes, ¿quién dice que no sea lo contrario, no? Sí, sí, la posibilidad está, pero yo no puedo, por un antecedente, detener a una persona. Bueno, la realidad es que... No, 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 no me refiero a la detención, sino me refiero al procedimiento en este caso, ¿por qué un solo efectivo para, sobre todo, tratarse del mismo hospital? Pero bueno, ya es una cuestión que no escapa a vos, eso después se lo vamos a preguntar al comisario, pero, digo, ¿por qué, no? Teniendo en cuenta que hablamos de un hospital con la concurrencia de lo que significa un centro de salud. Sí, igualmente, en el hospital, digamos, tenemos en este caso una sola cama libre, está bastante, bastante completo, y, bueno, en esa habitación están los dos detenidos, para más, para, porque un detenido implica que la cama de al lado no se puede utilizar. Sí. Como son dos detenidos, usan una sola habitación, no descalizo camas, digamos. Y el otro detenido, ¿sabés por qué es? Deciría que sí, pero no quiero meter la gamba. Me parece que es un caso de... Para que se confirme un hospital. Sí. Dos detenidos internados en el hospital nos está confirmando, ¿eh? Y, obviamente, el procedimiento que yo relataba en la mañana de hoy, que se llevó a cabo ayer, por la tarde en la calle Gallo, sí. Sí, Danilo, quería robarlo. El caso del tren. Ah, claro, que esta persona todavía seguía hospitalizada con... Exactamente. ...producto de las lesiones que había sufrido. Exacto. ¿No se lo había derivado? ¿No se pensaba en una derivación, Marcelo? No, 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 porque salud, digamos, necesitaba una recuperación por la posoperatoria larga, pero no en una derivación. Ajá. Una vez que estuve alta médica, seguramente sí, pero eso va a ser una contracusión legal, no una cuestión sanitaria. Claro. Bueno, qué complejo todos estos días ahí en el hospital, ¿no? Con todo lo que tienen todos los días, todavía también estas cosas, ¿no? Se suman, se suman, pero bueno, afrontarla y tratar de... de que sean lo menos traumática posible. Te dejo un abrazo. Gracias por habernos atendido. A vos, Danilo, por llamarme. Gracias, Marcelo Dovian, el director administrativo del hospital hablando con nosotros. Bueno, confirmando lo que nosotros decíamos, un posible caso de engue, la confirmación, allí ustedes lo acaban de escuchar, y relacionado a este caso que les conté hoy sobre un procedimiento que se llevó a cabo ayer por la tarde, dicho procedimiento que termina con una detención, una investigación, una causa que se está investigando, valga la redundancia, por un posible caso de abuso sexual que tendría como damnificada a una menor y que además en este caso existiría aparentemente un vínculo entre el detenido y la damnificada. Me guardan unos minutitos que vamos a ampliar esta noticia con la información policial necesaria para conocer en detalle el procedimiento que se llevó a cabo. Repito, la tarde de ayer y que terminó con esto que ahora no es no es el procedimiento